Las previsiones son contundentes en que la ola de contagios de COVID-19 podría alcanzar su pico el último día de febrero. La cuarta ola estaría siendo controlada en marzo. En 30 días del mes de enero hubo 13.098 nuevos contagios, según el análisis sobre el dinamismo de la COVID-19 en el país, en lo que va del año 2022, hecho por la Universidad Francisco Gavidia. El dinamismo de contagio en ese periodo comenzó a crecer de manera significativa y tuvo que ver el incremento en el nivel de la movilidad social. En ese contexto, según las previsiones del Observatorio de Políticas Públicas de la UFG, el 89% de la población se contagiará con Omicron. Estimamos un R-0 de 2.5, que nos daba un 89% de la población contagiada. Si el R-0 fuera 1.5, prácticamente 6 de cada 10 salvadoreños se hubiesen contagiado. Nuestro pronóstico indica que al final casi 9 de cada 10 en este ciclo se han contagiado o se van a contagiar. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.